Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas el jugador del Barça que ha pedido salir del club en este mercado de fichajes y las palabras de Pep Guardiola sobre el FC Barcelona que han dejado a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más tiración chicos, a analizar la primera noticia y es que el estadounidense Serginio Dest está listo para volver a la titularidad. Una de las sorpresas que se llevó el entorno del FC Barcelona en el encuentro ante la Real Sociedad por la semifinal de la Supercopa de España fue ver a Óscar Mingueza sustituyendo a Serginio Dest como lateral derecho. Se pudo saber que la razón de esta decisión fue la precaución que Ronald Koeman decidió tener con el norteamericano debido a que presentaba molestias en su muslo derecho, aunque el canterano azulgrana cumplió en labores defensivas y consiguió sumarse un par de veces al ataque. A pesar de no ser una de sus costumbres, también se sintió la falta de Dest en la salida y en la elaboración de propuestas ofensivas por parte del equipo de Koeman. Sin embargo, se ha podido conocer que el exfutbolista del Ajax ya ha dejado atrás sus dolencias físicas, por lo que está listo para volver al once inicial y disputar la final de la Supercopa el domingo. La vuelta de Dest se produce en el momento ideal, ya que tras un partido de semifinal bastante exigente en el que Mingueza disputó 114 minutos, el mismo debería descansar o ser movido a su habitual zaga central, dejando a un lado la exigencia de la posición de lateral derecho. Esta misma posición sería ocupada con naturalidad por el carrilero estadounidense. Adicionalmente, se sabe que Sergiño Dest cuenta con un gran ritmo en cuanto a regularidad, ya que desde que Sergi Roberto se lesionó, él mismo ha sido amo y señor del lateral derecho de la defensa azulgrana. A lo largo de esta temporada, el jugador de 20 años ha disputado un total de 20 partidos entre Liga Santander y Champions League, demostrando su nivel y la confianza que Koeman tiene en él. Otro punto importante que debe notarse sobre la vuelta de Sergiño Dest a la titularidad del Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao es la velocidad en ataque y defensa que puede aportar el norteamericano, tomando en cuenta que los dirigidos por Marcelino suelen explotar el vértigo que ofrece Iñaki Williams. Es fundamental que el cuadro azulgrana tenga a un futbolista en el campo capaz de contrarrestar dicho factor. El duelo entre Dest y Williams seguramente sacará chispas por lado derecho del campo el domingo, por lo que no debe perderse de vista este sector durante la final de la Supercopa. El primer título de la temporada y de la era Koeman está en juego, por lo que debe darse lo mejor para que el resultado sea favorable este fin de semana, por tanto, chicos. Esperemos la vuelta a la titularidad de este supercrack estadounidense. Vamos a seguir hablando, chicos, del partido de esta final entre el Athletic Club y el FC Barcelona y vamos a hablar del temor que tienen en Bilbao por si finalmente juega Leo Messi y es que el Athletic Club consiguió derrotar al Madrid 2-1 en la segunda semifinal de la Supercopa de España y será el rival del Barcelona en la gran final del próximo domingo. De cara al partido entre los rojiblancos y los azulgranas, Leo Messi sigue siendo duda por las molestias que ya le impidieron jugar contra la Real Sociedad. En el partido del pasado miércoles por la noche, de cara a la final en el Athletic Club de Bilbao, tienen muy claro que tendrán muchas más opciones de ganar si finalmente Leo Messi no se recupera de esos problemas físicos. Así lo reconoció Íñigo Martínez. Central rojiblanco comentó será otro partido duro contra un gran rival al que sufrimos en casa hace poco en Liga. Esperamos que Leo Messi no llegue y así tendremos más opciones, aseguró tras la victoria contra el Real Madrid. Íñigo Martínez también se mostró feliz porque el Athletic Club de Bilbao logró plantarse en la final de la Supercopa de España y comentó hemos luchado hasta el final. Ante un equipo, si no peleas hasta el último minuto, no lo consigues. Dijo agregando que tienen una alegría inmensa después de haber sufrido tanto. Con trabajo y sacrificio hemos logrado lo que queríamos, que era estar en la final. Esto es lo que ha dicho Íñigo Martínez. Al final hubo una acción polémica en la que el árbitro no pitó penalti. Algo que alivió a Íñigo Martínez y comentó es normal que pidieran penalti. Yo también lo haría. Venía de un rebote que primero da en la cabeza. He visto que da en la cabeza e igual da en la mano luego. No es una acción para pitar penalti. Al estar tanto tiempo te genera dudas. Último minuto. Si te la pitan te empatan y se te pone cuesta arriba. Gracias a Dios no lo ha pitado y hemos podido ganar. Íñigo Martínez también se acordó de Gaizca Garitano, el técnico del Athletic Club. Cesado a principios de mes para apostar por Marcelino García Toral y comentó Los jugadores desgraciadamente estamos acostumbrados a estas situaciones. No fue fácil porque le teníamos mucho aprecio a Gaizca y a su equipo y si estamos aquí es por él. Ahora ha llegado Marcelino que ha encajado bien con otras ideas que habrá que ir cogiendo progresivamente. Martínez, central del Athletic Club, es uno de los jugadores que durante años sonó para firmar por el Barcelona. En verano de 2017 una vez se consumó el adiós de Neymar, estuvo muy cerca de firmar por el conjunto culé a petición del entonces entrenador culé Ernesto Valverde. Aunque finalmente la operación se acabó frustrando. Ahora a sus 29 años sigue siendo uno de los defensas centrales destacados de la Liga Santander. Por tanto chicos, claramente lo ha dicho Martínez, mejor si no juega Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos de Neto Murara y es que ha pedido marcharse del Barcelona. Norberto Murara, Neto, ha desaparecido por completo de las alineaciones del Barcelona después de que Marc-André Ter Stegen se recuperase de la lesión de rodilla que se produjo al final de la pasada temporada. El portero alemán está a un nivel totalmente impresionante de nuevo y para Ronald Koeman no hay ninguna duda de quién debe ser su guardameta titular y por este motivo Neto habría pedido al club que intente buscarle una salida en este mercado para volver a sentirse importante dentro del terreno de juego. Según cuenta el diario Sport, el guardameta brasileño habría hablado con la dirección deportiva para solucionar su situación en el conjunto culé ya que no está para nada contento sentado en el banquillo, parece que tiene propuestas para cambiar de aires en este mercado de transferencias y el equipo azulgrana podría dejarlo marcharse y finalmente llega una oferta interesante que pueda llenar las arcas de Camp Nou. La salida del brasileño podría ser vista con muy buenos ojos ya que Ter Stegen es indiscutible y se podría promocionar algún guardameta del filial siempre y cuando haga falta. Por tanto chicos, Neto podría marcharse, no le iría nada mal al Barcelona venderlo ya que podría sacar una buena cantidad de dinero. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Ben Guardiola sobre el posible fichaje de Eric García por el Barcelona. El mercado de invierno está abierto y en el Etihad Stadium temen que haya una salida, la de Eric García. La prensa de Barcelona afirma que su fichaje por el Barça está a punto de concretarse. A Guardiola le preguntaron por el futuro de Eric García y el técnico aprovechó para mandarle un mensaje y comentó espero que Eric García no se vaya, dijo en la rueda de prensa antes del partido de la Premier League que les enfrentará al Crystal Palace. Eso sí, parece saber bien que el Barcelona le sigue la pista y comentó quizás allí en Barcelona sepan más que yo, no sé lo que va a pasar honestamente pero quizás si pase no puedo decir mucho más. Por tanto chicos esto es lo que comenta Ben Guardiola que preferiría que se quedase Eric García y que dice no saber mucho, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!